¡Ya la sabes, vamos! ¡Ya la sabes, vamos! ¡Ya la sabes, vamos! ¡Aquí a todos los papás! 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 Toda mi gente está Toda mi gente está En cabrilla me está Todos los chicos están En Venezuela están Aquí en la casa están Y en Guatemala están Don Francisco está Todo el mundo está En toda la casa están Hasta el chavo del ocho están Los papás de piso están Y Costa Rica están En Buenos Aires están Y en Venezuela están Onde el alquiler están ¡Aquí a todos los papás! ¡Aquí a todos los papás! ¡Aquí a todos los papás! ¡Más difícil, eh! ¡Aquí a todos los papás! ¡Aquí a todos los papás! ¡Bravo! ¡Aquí a todos los papás! ¡Hey! ¡Vamos, sí! ¡Viva! 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 ¡Hacia el Pino! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuatro friends! ¡Ago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brasil! ¡Vamos corazón! ¡Dies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suérica pura! ¡Vamos! 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 ¡Screna! ¡ oyster! ¡La realización económica! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, reyna! ¡Muy poquito! ¡Muy poquito! ¡Bolito, brazo fuerte! ¡Aquí, aquí! ¡Bien! 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 ¡Bien!